¡Largaron el premio Jockey Club Brasileiro! Salen muy juntas las competidoras y trata de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la pista. El 8 estira varios cuerpos de ventaja sobre el 7. En la tercera ubicación viene corriendo el 5, cuarto el 4, más atrás el 6. Esta viene presa yendo al 3. Las competidoras van en busca de la señal indicatoria de los mil metros. En la descubierta el 8 saca varios cuerpos de ventaja. La segunda ubicación viene corriendo el 7, más atrás el 5, por dentro el 4. Esta viene presa yendo a la competidor número 6. Más atrás el 3 viene cerrando la marcha, la favorita número 1. En mitad de codo no hay variantes como puntera. El 8 varios cuerpos de ventaja sobre el 7. Más atrás el 5, el 4, el 6. Efectan la señal de los 600. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes bien ceñidos en la empalizada. El 8 marca el camino. 5 cuerpos de ventaja sobre el número 7 en la tercera ubicación. Atropella por el centro la pista el 6. Más atrás el 4, por dentro lo viene haciendo el 3. Descuentan los últimos 300 metros para el disco. Se acorta la distancia el 8, enseña el camino. Abierto el 7, va resueltamente, busca la vanguardia. Y en larga carga del fondo viene atropellando la favorita el número 1. Descuentan los últimos 150 metros para el disco. Luchan cabeza a cabeza. 7 y 1, 1 y 7, va dominando abierto el número 1. Último 50 metros para el disco el 1. Enseña el camino, pocos metros. Se va a imponer la favorita el 1. Claro, ventaja sobre el 7. Más atrás el 8, el 3, el 6, el 4. Cierra la marcha el 5. Y cruzaron el disco. Cierra la marcha el 5.